Muy buenas fiqueros y fiqueras y bienvenidos al último gameplay del Mass Effect 2 Legendary Edition Obviamente falta el Mass Effect 3, o sea, este no es el último gameplay de esta serie Todavía queda un juego más, pero obviamente estamos ahora en el Mass Effect 2 Y esto va a ser un gameplay muy importante porque como ya adelanté en el gameplay anterior Pues vamos al final, vamos a la última misión de este juego A la misión suicida, de ir a la base de los recolectores Y bueno, pues al final intentar con todos los elementos que hemos tenido que conseguir Para ir a esta base, para atravesar el relé de Omega 4 Y bueno, ahora si habéis visto el último gameplay Pues obviamente habréis visto que al final también nos atacaron los recolectores Mientras nosotros estábamos en un transbordador Que realmente, no sé, me imagino que se hayan ido ya a la... No sé, al pasar el relé de Omega 4 No sé, o sea, al relé de Omega 4 La verdad es que no tengo claro al 100% que hacían en el transbordador realmente En teoría iban a la base O estaban a punto de llegar al relé Pero me imagino que será por eso Si no, no tendría explicación Que se fueran en un transbordador de repente Así que obviamente esto va a ser un punto y seguido En parte va a ser un punto y aparte Por la historia que cierra Por los personajes que hemos conocido Por las relaciones que hemos forjado No con todos Porque el juego no permite Entablar esas relaciones tan fuertes con todos los miembros Y no con la mayoría Y con esos miembros al menos Pues sí que siempre se crea una conexión Y al final pues Más o menos te acaban gustando La mayoría de los miembros De nuestros compañeros de pelotón Y obviamente Cada uno tiene sus cosas Luego también están los temas De los posibles romances y demás Que vamos a ver si se culmina todo aquí Os recuerdo que dije que sí En los anteriores gameplays Dije que sí Tanto a Tai como a Miranda Así que vamos a ver cómo Cómo termina eso Es que yo también tengo curiosidad Pues a ver cómo A qué conclusión llega esa trama Esa pequeña subtrama Y también estaba O estuvo a punto de llegar Una tercera opción Una tercera posibilidad de romance Con Samara Pero la propia Samara nos dijo que no Nos dejó en la friendzone O sea que ahí sí que Como comandantes y jefes de esta nave Pues quedamos por todo lo bajo Pero bueno Espero al menos Que eso no haya tenido consecuencias De cara a pues O con respecto a la amistad que tenemos Así que Y eso No sé si jugará En esta misma final Vamos a ver Y a lo mejor Samara tiene en cuenta Lo que hemos intentado hacer Eso ya habrá que verlo Pero bueno Obviamente estoy Bastante Contento De llegar a este final Y bastante ya Emocionado Porque Hay parte De este final Que sí que me acuerdo De Algunas cosas Pero Claro A lo mejor Cuando lo jugué En su momento A lo mejor No tomé todas las decisiones O las mismas decisiones Que Que he tomado en esta serie Aquí en Youtube Así que No sé si Acabará de forma distinta O No sé Eso ya Como digo Ya habrá que verlo Aunque seguramente No me acuerde Todos los detalles Como tal En comparación Con la versión original O con mi gameplay Original Digamos Así que Pues Aquí es como Si fuera nuevo Como si fuera medio nuevo Que Va a la misión final Y a ver que pasa A intentar hacerlo Lo mejor posible A salvar A los máximos Compaños posibles Y al final Es un poco lo malo Que Con todo lo que ha pasado Con todas las relaciones Que ha forjado Pues al final Tienes la La Posibilidad de perder A la mayoría de ellos O a la mitad de ellos Y Eso obviamente Si pasa jode En los juegos En los que Controlas a varios personajes Y bueno Las historias De aventura gráfica Por ejemplo Que Obviamente Todas las decisiones Tienen sus consecuencias Y aquí pues Ya Pues ya veréis En En que puede Que puede conllevar eso Para Lo que es el final del juego Como ya pasó Con el primero realmente Pero bueno Ya sin enrollarme más Pues bueno Antes de seguir Pues obviamente Os pido Que si os gusta este contenido De este canal Que le deis un buen like Que os suscribáis Si no lo estáis Que le deis a la campanita De notificaciones Y os recuerdo Que en la descripción Os dejaré Los enlaces A mis redes sociales Y la lista de producción Que tengo subidas en el canal Para que veáis Todos los tipos de vídeos Que tengo en el canal Ya sean reacciones Los gameplays Las noticias como tal Pues ahí tenéis todo Para que lo veáis Y por supuesto Muchas gracias Por todo el apoyo Que me dais Eso siempre Ya sabéis Que lo agradezco Así que Bueno Pues sin enrollarme más Vamos a Ya tenemos que Ya tenemos que ir Directamente al mapa Porque ya No puedo hablar Con el resto Con los miembros De la Bueno Es decir Los miembros De la tripulación Que quedan Porque al final Ya estáis viendo Que no hay ni Cristo Aquí al menos Hasta que llegamos A la cubierta Del piloto Donde están Joker Y Sid Y bueno Creo que Es que Hay cosas que recuerdo Ahora antes De la misión De esta misión final Y cositas que Ahora veréis Que espero Que sigan Estando Digamos O sea que No haya habido Mucho cambio Con respecto A la versión Original del juego Así que Pues Como digo Ya si no No llame más Ya ni miramos Diario Ni nada Bueno Pelotón Nada No hemos cumplido Misiones como tal Así que Entramos en el mapa Bueno Vamos para allá Vale Aquí Claro Aquí te darían Otra vez La opción De volver A O sea De Esto es una Como he dicho Ya Sid Da igual de atrás O sea que Ya todas las misiones Que Tuviéramos que hacer Pues tendrían que estar Completas Son las que tú quisieras No obviamente No es Obligatorio como veis Todas las tareas En este caso En mi partida Como ya habréis visto Tengo todas las tareas Completadas Así que Y tengo todo Hablado con Con la gente Que Que A lo mejor Tenía alguna conversación Pendiente o lo que sea Y lo que haya que resolver Pues a lo mejor Se va a resolver ahora Porque Es que Como digo Después de esto Va a haber un antes Y un después Pase lo que pase O sea que Hay cosas que resolver Antes Tiene que haberlas Así que Vamos a ir seguros Vamos a rescatar Tanto a los tripulantes Como a todos los humanos Colonos humanos Que Obviamente Durante el juego Hemos estado O hemos visto Con nuestros propios ojos Algunos ataques De los recolectores A colonias humanas Justamente porque están Obsesionados con nosotros Con la raza humana Y con Sephar Concretamente En el caso de los segadores Pero como somos humanos Pues se han Ofuscado Con la raza humana Y de ahí Que hayan hecho Este tipo de ataques Y secuestros Que no Asesinatos Todavía Sino que Los tienen ahí En la base Congelados Paralizados Mejor dicho Mejor que congelados Paralizados Y Lo que pasó En el último gameplay Con el El último ataque De Los recolectores Aquí En la Normandía Pues también se llevaron A los tripulantes Y los tendrán allí también Así que Y tienen a Kelly No ha muerto por ahora Pero tienen a Kelly Así que a Kelly Hay que salvarle a Siosi Así que Vamos a ello Vamos a ver si se resuelven cosas ¿Qué pasa o no? Oh Oh Perdóname Comandante Uy 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 Ah La puedo decir que no Hostia Pero Entonces esto Descartaría a Tali Entonces Porque Es que Lo que digo Tali no ha hecho ningún movimiento Y aquí ya Miranda Ha venido aquí Todo calentorra Y Al oído ya nos ha dicho Que nos espera O sea que Ella va a saco O sea que Aquí va a haber Follisqueo No sé si va a haber amor Pero follisqueo seguro En el camarota Me imagino ¿No? Me imagino No lo sé Aquí Claro Tendría la opción De decirle que no directamente Y Es que tengo la duda Con Tali De si realmente Va a dar Si alguno de los dos O ella O nosotros Vamos a dar un paso adelante Para En el caso de que Elijamos Eligiéramos a Tali Pues eso Dar ese paso Para ver que pasa En esa Bueno En esa situación ¿No? Amorosa O posible En esa situación amorosa Pero Miranda Es que va a saco Entonces Es la primera Que se nos pone Por delante Lo que dije Que la primera Que se ponga Suena un poco Desesperado ¿No? La primera Que se ponga Pero como digo Como ya estuve Intentando abrir Todas las opciones amorosas Pues la primera Que viniese Pues para adelante ¿No? Y en este caso Ya Miranda Como digo Va a saco O sea que Le voy a decir Que sí Podemos empezar fuerte Empezamos fuerte El último gameplay Creo Ya Miranda Creo que Ya iba Con ese pensamiento Bueno No es el camarote Es la ¿Dónde es Atali? Encima Bueno Pues nada Ya hemos follisqueo Creo Y encima ¿Dónde es Atali? Esto creo que Descarta Atali Me imagino ¿No? Bueno A ver En el primer juego Tuvimos a Ashley Y Ashley Como ya habréis visto Durante este gameplay No Solo apareció En el ataque De Los reconectores Estaba de Estaba mandada Por la Por la alianza Y Hablamos con ella Intentamos reclutarla Pero También dejando un poco Claro Que todavía Sentíamos algo Por ella Porque ya habían pasado Dos años Desde su Supuesta muerte Y Y al final Como que Ashley Como que se Enfadó Bueno no sé Ahora tenemos a Miranda Esto creo que Descarta Atali O sea que Encima Han follisqueado O sea que No sé si será amor Pero follisqueado seguro Bueno Hace tiempo que Neamos al hombre ilusorio Es que somos Vamos Vamos con dos huevos Hostia Vamos ya A por todo El hombre ilusorio Y cerebros al final Son los defensores De la humanidad Solamente que son muy Extremistas Bueno primer relé Naranja que vemos En En El único El único Vamos a ver Hostia La chatarra De las naves Que han pasado Por ahí Vamos a ver Que hay aquí Chaval El cementerio Me cago en Die Bueno nosotros Por ahora vamos bien Por ahora Pero parece un poco Ya la tenemos ahí Vaya sol eh Ojo Ojo con el sol ahí Ahí está la base Tenemos compañía Aquí que pena No puede controlar Controlar La nave En plan Para escapar de esto Estaría guapo Está andando la nave A nivel de fuego De De las armas De colectoras Ojo eh O potencia de fuego Mejor dicho Vale Alert Ojo Ingenier De In the cargo Hall I'll take a team And deal with the intruder You get the rest of the Mopartin Buf Vale Vale Estamos Estamos todavía en la nave Pero Oculus eh Se llama Oculus Vamos ya A dope Vamos ya A dope Ay Casi Le destruyo No lo he destruido Joker no es como Los otros pilotos Uff Es que para colar esa nave Justamente Ojo eh Otra vez Otra vez ¡Pultía! 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 Vale Espero que no haya más obstáculos La nave Con la nave me imagino que habrán destruido todas las naves que hay ahí Claro, como pasó con la Normandía, claro La primera Normandía No me jodas, vaya arma, chaval Vamos Esto Lo de los cañones no sé qué Esto gracias a los mejoras que hemos implementado Por eso decía que el tema de las mejoras de la nave al menos eran importantes A la hora de enfrentarte con las armas de los recolectores Estos cañones, mira, fijaos, fijaos De locos Aterrizaje forzoso Bueno, ahí se ha quedado Bueno Hemos sobrevivido a la nave La primera nave que sobrevive a la primera defensa de los recolectores Hombre, lo más Yo quiero ir O sea Yo quiero ir de Pues de que vamos a por todas O sea que Yo, vamos, yo voy a coger esta hora Si me gusta ¿Factor sorpresa? A lo mejor se han pensado que estamos muertos, ¿no? Que la nave ha destruido La nave recolectora nos ha destruido Pero, joder Ha llevado una paliza ahora la nave recolectora por los cañones, que os digo Ahí estaba la diferencia Que vaya potencia de fuego también tienen estos cañones, ¿eh? También os digo Bueno Estamos ya preparándonos Se viene el discurso, ¿eh? Discurso Vamos a ir Seguros, ¿eh? Nada de flaquezas Ni nada Este es lo que hacemos Bueno, dos grupos. Vale, a ver. Ya tenemos que ir decidiendo los pasos del plan. A ver. Supuestamente hay una puerta bloqueada de una de las rutas. Bueno, las dos. Están bloqueadas las dos. Así que a ver. Buscamos otras rutas que las que se han visto aquí en el análisis. Lo cual es un poco especulativo. No sé. Creemos una distracción para abrir esas puertas. Me imagino que... Y luego directamente volar las puertas. No, a ver. Volar las puertas. Vale, la de volar las puertas es para abrir las rutas estas. Y luego la distracción. A ver. Esa es la más arriesgada, creo yo, también. A ver. La más segura sería la... A ver. Más segura. La de volar las puertas también es arriesgada. Bueno, vamos a buscar alguna ruta... No sé. Un nuevo análisis rápido. A ver si... O querrá decir que busquemos esas rutas dentro de la base. Bueno. Esta es la más segura. Bueno, vamos a... Vamos a darle aquí a ver qué pasa. No es una fortaleza. Hay que ser algo. Aquí. Quizá podemos enviar a alguien a través de este puertas de ventilación. Prácticamente una misión suicida. Volviendo. Me aprecio la pensión, Jacob. Pero no podías cerrar los sistemas de seguridad en tiempo. Tenemos que enviar a un experto de tecnología. Es tu llamada, comandante. ¿Quién enviamos a través de este puertas? ¿Alguien específico con poderes tecnológicos? ¿Tali? Hostia. Hostia. Especialista tecnológico para desbloquear la puerta. A ver. Esta elección... Este tipo de elecciones creo que... O puede jugar a nuestro favor o a nuestra contra. La verdad. A ver, la... En las que más confío en este sentido son... Tali. Legión. Garrus. Vamos a llevar a Legión, creo yo. O vamos a mandar a Legión. Creo que Legión. Tengo que enviárselo a la espalda. Añaluzo. Los restos de nosotros nos romperán en dos equipos para luchar a E.T. Paso. Eso debería dar la atención a los colectores de lo que estás haciendo. Voy a llevar a la segunda equipa de fuego, Shepard. Nos reuniremos con el otro lado de las puertas. No tan rápido, Lleguer. No hay nadie que tomar órdenes de ti. Esto no es un contesto de popularidad. Las vidas están en la parte. Shepard, necesitas alguien que puede comandar la loyaltad a través de la experiencia. Otra elección. Vale. Nosotros seremos el líder de un grupo. Y luego habrá... Y ahora vamos a elegir al líder del otro grupo. Hombre. Líder, líder. O Zahid. A ver. Miranda también sirve, pero... Como líder, líder. Es que a ver, es nuestra mano derecha, digamos, nuestra segunda de a bordo. Pero veo más o a Grant o a Zahid. Creo que es Zahid. Creo que es el el más adecuado, ¿no? Por su experiencia, sobre todo, ¿no? Chicas, sí. Vamos a darle a Zahid. Estás en charge de la segunda T. Bueno, al menos sabe lo que está haciendo. No sé qué vamos a encontrar ahí, pero no le voy a mentir. No va a ser fácil. Hemos perdido a buenas personas. Puedes perder más. Hay que intentar ser realistas, pero ir lo más positivos posibles. O sea, no... Laquear, digamos. Esto es lo más importante, ¿eh? La venganza, al final... Sí que él tiene esa... Sí que él tiene razones para vengarse. Realmente, pero... Creo que lo más importante es, sobre todo... Las vidas de los humanos. Aparte de tener... De que esta ya es la... Seguramente la única oportunidad para... Destruir la base... De los recolectores y que... Y no... A lo mejor no destruir a todos los recolectores. No diezmarlos como tal, pero sí reducirlos, al menos. Así que... Creo que esos son los dos objetivos más importantes. Así que eso, como digo, es lo que me voy a centrar. Ah, lo veremos. Eso es lo que podemos hacer, aquí, hoy... Esto termina con nosotros. ¿Quieren saber lo que nos hemos hecho? Yo digo que nos lo mostramos, en nuestro turno. ¡Vamos a traer a la gente a casa! ¡Vamos! 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 Ahí está mi comandante. Hombre, las dos son bióticas, ¿no? Bueno. Es que... Mi pelotón solamente va a estar formado por nosotros tres. Y luego el resto son el otro grupo, me imagino. Así que... Salvo Legión, claro. Legión va por su cuenta. El último pelotón, ¿eh? De este juego. Vamos, chicos. Aquí estamos ya. En la última misión, en la base de los recolectores. Entrando. Así que vamos a ver. Vale. Vale. Vale, vale, ya. Primer asalto. Vamos a intentar no morir, ¿eh? No hit. No hit, no, pero... No death. Es que ya con nuestra potencia de fuego y el daño que hacemos con el arma, ojo, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Una de ocho válvulas, ojo, ¿eh? ¡Wow! Bueno, primer heraldo. Y a este se la suda todo, ¿eh? A Leraldo. Teóricamente. Bueno. Bueno. Wow, aquí, aquí. me lo digo que este es un a tres cojones vale, tercer aval, lo dejo a las hombre ay Miranda, déjame un poco ay vale ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Wow! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Suba, no, suba! Vale, llega en baja, ¿eh? ¡Pero! ¡Joder! ¿Ahora que le parió? ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Ha sido Miranda! ¡Qué buena! Vale. Esta es la última, ¿no? Vale. ¡Siguamos! Estas son las puertas, ¿vale? Vamos, legión. Buena legión, ahí está. Buena legión hemos hecho, ¿eh? Bueno. No. ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué dices? Hostia, chaval ¿Qué me estás contando, tío? Bueno Ahora tengo miedo por Saiz, eh Porque los que hemos elegido antes Ojito Buah, legión, tío, no me jodas Que había reprogramado los que es por ti Parece que los que hemos elegido antes Comparte Joder De verdad Justicia Aquí están los humanos O sea, Lilith Esto se parece a Alien, ¿no? Un poco ¿Qué? ¿Qué? Kelly Ahí está Hey, Chakwas, hostia, es verdad La doctora Chakwas, es verdad Está bien, está bien Lo espero, al menos Se nos ha ido, Legión Madre mía, qué grosero lo de abajo No he venido por ti, por favor Que la doctora Chakwas Que es mítica, hombre Que es mítica, hombre Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué están haciendo con nuestro material genético? No sé No sé I'm just glad you got here before it happened to us So are we But we still have a job to do We've taken casualties already Let's hope we've got enough people left to finish the job Joker, can you get effects on our position? Roger that, Commander All those tubes lead into the main control room right above you The route is blocked by a security door, but there's another chamber that runs parallel to the one you're in I cannot recommend that Thermal admission suggests that the chamber is overrun with Seeker Swarms Morton's countermeasure cannot protect you against so many of once Bueno, vamos a abrir esta opción, ¿no? What about biotics? Could we create a biotic field to keep them from getting near us? Yes, I think it may be possible I wouldn't be able to protect everyone But we might be able to get a small team through if they stay close I could do it too In theory, any biotic can handle it Sheppen, who do you want to maintain the field? Eh, Zener abiótico? Es que no sé Es que al que le elija Es como que estoy sentenciando a muerte, macho Ahora mismo estoy teniendo esa sensación Por eso te digo que Que ahora tengo un poco de Cangelo con Saeed Por haber elegido líder del otro grupo Pero bueno, ahora nos hemos juntado O sea que Creo que sí, voy a elegir a Jack Por el nivel de biotech que tiene Más que otra cosa, así que A ver qué pasa A ver qué pasa Aquí voy con Saeed otra vez Es que aquí tengo que ir con él Otra vez Es que Vale, o sea que Jack se va conmigo Vale, vale Yo Otra vez a Saeed Es que no Líder Como líder de un grupo Creo que es Saeed O sea que Que A ver qué quiere Miranda Que quiere Porque A ver Es que uno de los objetivos Es rescatar a la gente O sea que es que Tenemos que también cumplir eso No vamos a dejar aquí a la gente Elige a alguien para escoltar Joder Para escoltar A ver a quién pongo aquí A ver aquí O pondría A Grant O a A Grant O a Zane Aquí No O O a O a Grant o a Samara Creo yo Yo creo que voy a poner a Grant Venga Vamos a arriesgarnos un poco con Grant Joker Nos va a restar en nuestro pelotón Pero Bueno Vamos a ver con Jack No pero Por favor No me hagáis sufrir Un elogio Me marcan rojo en Zipa ¿Y este expediente qué? ¿Qué ha pasado con este expediente? Ah Vale Vale Ya sé quién es Y los que habéis jugado Ya sabéis quién es Bueno Y en nuestro pelotón Pues vamos con Miranda Para asegurar Y Venga vamos con Garus ahora Vale Cambiaron un poco O sea que tenemos a Jack Vale 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 Claro Esto es para los enjambres ¿No? Para que no nos piquen Puedes parar desde Vale 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 de aquí puedo Joder Joder Garus Joder Garus Joder Garus Joder Garus Vale Vale Vamos para allá Ahí coge un cargador O algo Tengo que mantenerme dentro Del escudo Vale vale Venga Ahí están En compapi Hostia los cascarones Estos vienen eh Y estos explotan Los rojos Estos son pesados Un poquito No 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 y 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 me cago en la mar por haber explotado injusto bueno vale y 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 a quien deje aquí o aquí si que vendría bien gran macho a y y y y y me imagino que a quien pongamos va a morir así que yo creo que aquí yo apuesto por seguir juntos y luego que abran la puerta pero seguimos juntos vamos vamos no sé si y 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 Vale, ya me encuadro un poco más Pero aún así, pues obviamente me jode Porque sé que alguien de ahí No sé si todos, pero algo no va a caer ahí Ese grupo Así que estoy sacrificando A quien no ponga mi pelotón lo estoy sacrificando Me cago en la mar A ver, yo quiero a Miranda Son tres solamente Me imagino, ¿no? Jo, es que quiero mucho a Garrus, eh Quiero mucho a Garrus También quiero mucho a Zayn también, eh Uf, no sé Vamos a Garrus, porque Zayn, bueno Tiene su situación A ver, no sé si a... A lo mejor mis compañeros Todos mueren, mueren ¿Quién sabe? Estoy lista, comandante Zayn ¿Algo que decir antes de hacer esto? Lleguimos a unos buenos personas Ellos le dijeron todo lo que nos ayudó a hacer Es importante a nosotros hacer eso significar algo Y hacerle justicia Los recolectores me dan pena Los recolectores, los reapers Ellos no son un peligro a nosotros Ellos son un peligro a todo A todos Esas son las líneas que estamos luchando Esa es la escala Ha sido una longa carrera Y no hay nadie que viene sin las escuelas Pero todo se trata de este momento Nos ganamos o perdemos en los próximos minutos Hazme orgulloso Hazme orgulloso Hazme orgulloso Porque a quien ponga O a quien lleve conmigo Es como si le estuviera asegurando La supervivencia En principio Vale Horvá Estoy clicando Geat No 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 Eh That No No Y No ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Vale que le parió! ¡Coño ya los dos! Y sigue vivo este, me cago en la mano ¡Hala, lo hago con otro! ¡Vale! ¡Hostia, me quedo una bala! ¡Me quedo una bala, chaval! ¡Al límite! ¡Hostia, por favor, también! ¡Ah, ahí está! A ver, me hace más tranquilo ¡Vale, vale! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Segador humano, chaval! Vale Ya sabemos por qué estaban recolectando a humanos Para crear un segador humano Fijaos la obsesión que tienen los segadores Con la raza humana ¡Madre mía! ¿Qué dices los colectores ganen By turning humanos Into esta... ¡Reaper shell! ¡Vale, puede facilitar The reaper equivalent Of reproduction Or it may serve another purpose I do not have data To speculate further However However It is clear That the collectors Are merely pawns The technology And ability Needed to create This reaper Is not their own It is likely That different species Construct each reaper In this case The collectors Provide the labor The collectors Are just proteans Why would they help The reapers The reapers Subdued the proteans Long ago Probability Suggest They attempted To create A protean reaper And failed Overtime And they adapted The proteans To see if their needs Change them Turn them into workers Tools for the reapers O sea que Está ahí la teoría De que Los proteanos Intentaban crear Un selgador proteano Hombre No sería mala idea Porque para afrentarse O sea Eh Puedes aplicar Un fuego Con fuego ¿No? Bueno A ver Pero que Bueno Esto ya es otra cosa ¿No? Esto ya Como ya están Controlados Por los segadores Pues Como la expresión De los segadores Son la raza humana Pues Así están Así lo han planeado Vale Vale Madre mía Que follón Primario O sea Tócate los huevos Con toda la gente Que han recolectado Que han Eh Secuestrado Para Crear este segador Y está todavía En su fase temprana De crecimiento O de desarrollo Madre mía Lo que Lo que ha dicho Millones de humanos Se podrían necesitar Millones de humanos Para Crear A A un segador humano Al cien por cien Madre mía T Espero que no Espero que no Porque vamos Ahí sí que se puede liar ¡Esto es una abominación! ¡Edi! ¿Cómo destruimoslo? Los grandes tubos de los fluidos son una estructura de la estructura Destruir a ellos. ¡Edi! 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 ¡Tenemos cuidado de nuestros amigos! ¡Edi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es una nueva! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Atención de los títulos! ¡Buenos! 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 ¡Buena mirada! ¡Vale! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No! hoja de cagador Vámonos Adiós ¿Cómo está el otro grupo? ¿Del hombre ilusorio ahora? Coño Shepard, has hecho lo imposible Yo fui parte de una comunidad, algunos de ellos le dieron sus vidas para esta misión Lo sé, su sacrificio no será olvidado Haciste lo que tienes que hacer, y adquiriste la base de colectores Estoy mirando las esquemáticas que se publicaron Un pulso de radiación de tiempo va a matar a los colectores Pero dejar la máquina y la tecnología intacta Esto es nuestra chance Shepard Estaban construyendo un reaper Alternativo del hombre ilusorio Ya que él está interesado en recoger todos los restos de tecnología y toda la investigación De este segador humano que estaban creando Y utilizarlo para sus propios objetivos Que son Bueno, ya los veréis más adelante también Pero este es un primer paso Este es un paso para su plan Su plan propio Así que A ver, obviamente es que no podemos permitir que esto caiga en malas manos Y el hombre ilusorio, por mucho que sea de nuestro bando A saber como lo utilizaría O sea, encima Utilizaban a humanos No seas corto No seas corto Nuestra mejor oportunidad contra los Reapers Es de convertir sus propios recursos contra ellos No estoy muy segura En la primera mano Usando algo de esta base Parece como una falla Si ignoramos esta oportunidad Eso sería una falla Estaban trabajando directamente con los colectores ¿Quién sabe qué información está ahí? Esta base es un beso No podemos solo destruirlo Esta es la pregunta Estás completamente sincronizado La siguiente cosa que sé Es que estarás queriendo crecer tu propio Reaper Mi objetivo es salvar la humanidad De los Reapers De cualquier costo Nunca he escogido eso de ti Imagina cuántas vidas Podrían ser salvadas Si mantenemos esta base intacta Y usamos su conocimiento Para derrotar los Reapers Imagina las vidas Que podrían ser perdidas Si no A ver No sé qué harí vosotros Pero En parte puede tener razón Pero es que a saber Qué intenciones reales tiene Para coger toda esta tecnología Porque él puede decir lo que quiera O sea puede decir que Que según él Lo va a utilizar para Va a utilizar esta tecnología Pues A favor de la humanidad Para defender a la humanidad Para enfrentarse a los Segadores Pero Pero a ver ¿Cuáles son sus intenciones reales? Es que quién sabe si está mintiendo o no A ver A ver Es que obviamente A ver Todos los recursos Que podíamos Que podíamos coger Para la pelea Contra los Segadores Tienen que Eh O sea Los tenemos que aprovechar ¿No? Pero claro Si cae en manos del hombre ilusorio Es que Nosotros ni O sea nadie puede saber Qué puede hacer con esa Ese material Esa tecnología Así que Como no me fío del todo Pues no voy a seguir el juego Que es lo que haría Si le doy aquí Aseguro Así que Vamos a darle a lo Otro Bueno pues aquí está la decisión Como tal A ver Está la opción de Negar O sea de De No llevarnos la tecnología De dejarla O de Dejarla aquí O sea De destruir la base Y Obviamente La tecnología Se destruirá también O quedarán restos De esa tecnología Pero no servían de nada Y le ha gustado la opción De que darnos esa tecnología Que A ver No me parecería descabellado Esa opción también Porque Al final Todos los recursos Como digo Que podíamos coger Para esa pelea Futura contra los segadores Va a ser necesaria O sea Va a ser muy importante Pero claro Es que esto va a caer en manos Del hombre ilusorio Es el jefe Ahí está la clave Que Que El hombre ilusorio No es de fiar No es de fiar del todo Y Pfff Y a saber que puedo hacer con eso Porque Si De alguna manera Pudriamos Controlarla nosotros Porque yo obviamente Me fío de mí mismo Pues ahí sí que Elegiría Quedarnos la tecnología Y Y utilizarla Pero con O sea Utilizarla O sea Hacer provecho de ella O sacar provecho de ella Mejor dicho Bajo Bajo Nuestra 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 Vigilancia Nuestra atención O sea Bajo O sea que tengamos importancia En lo que En lo que se decidiría hacer con esta tecnología Pero Si se la queda el hombre ilusorio Me da a mí que no Me da a mí que no vamos a tener ni voz ni voto En ese tipo de decisiones Así que Entre que no me fío de él Y eso Porque él como ha dicho Va a ir hasta A tomar cualquier medida Extremista Para 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 derrotar a los segadores O para Enfrentarse a los segadores Pero Es que no me fío de él Es que no me fío de él del todo Por lo tanto Yo aquí Yo Al menos Ya no sé que hay vosotros Podéis ponérmelo en los comentarios Pero yo Voy a elegir que no Que no Necesitamos la tecnología Que están utilizando Estaban utilizando los reconectores Para crear a este segador humano Y obviamente Esto tendrá consecuencias Esto es una Vamos De este juego Creo que es de las Decisiones más importantes O si no la más importante Como tal Así que Esto no va a poner en contra Del hombre ilusorio Pero es que no No me fío de él O sea Él no sabrá de vuelta la vida Y todo lo que tú quieras Pero Vamos El hombre ilusorio Tiene algo raro Tiene algo raro ahí Que no sé qué es Que Seguramente Lo veríamos Al terminar la misión O ya en el Mass Effect 3 Así que yo en mi caso O sea Tiene algo raro Huele a A chamusquina Siempre Algo huele a chamusquina Con él siempre Entonces Por eso que Si yo no tengo confianza Al cien por cien No puedo seguir su consejo No puedo seguir su opción Entonces Por coherencia A menos por Por lo que pienso yo Yo le voy a dar Que no 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 voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Ahí estamos 10 minutos Así que vamos Me cago en la mano Me cago en la mano Uh Oh mierda Hostia Madre mía el llegador Está vivo todavía Y tiene consciencia Estos están Estos están Estos están Estos están Oof 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf, chaval! ¡A ver cómo está el otro grupo, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miranda! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ahora analizamos eso A tomar por culos recolectores Ya es un recolector normal Ya no está controlado Fíjate que Estaba controlado por un segador El heraldo O sea que los segadores Son así de cabrones también Lo hemos hecho Lo hemos conseguido Los primeros seres de la galaxia En Primero, atravesar el Relay 4 Y sobrevivir A la nave también Los primeros en sobrevivir A esa nave Y los primeros en volver Y en Obviamente Y los que han destruido La nave O la nave La base de los recolectores Que Bueno, a ver Importante ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? No, tampoco Tampoco tiene que ser así Hostia Oh, ahora estás en mi equipo Chaval No, 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 no No, no No, no tengo ahí está venga vete a pensar a tu silla ahí venga quédate ahí un rato hasta solo fijaos que ahora en la parte de arriba ya no o sea no sé si tendrá que algo que ver pero la parte de arriba es solamente azul antes era toda naranja hay diferencia bueno vamos a lamentar las pérdidas y tal y joder bueno así que hemos descartado atalia 100% y en mordín es ahí de legión yo ya sabía que iba iba a morir iban a morir miembros pero obviamente no sabía quién podía morir o en qué situación iban a morir pero bueno aquí está el resto jacob también ha sobrevivido así que vamos a ganar esta guerra por los por los que han fallecido obviamente los segadores tengo muchas ganas de jugar al 3 hostia chaval ojo dios que final el tío que final que final que final ha como macho pues que este es un juegazo macho es un juegazo al fin y al cabo es un juegazo o sea este este juegazo esos últimos planos tío los segadores la batalla final se cierne sobre la galaxia parece una parece una una entrada de star wars pero ahora viene lo ahora viene la traca final viene la traca del más efect 3 y eje de este final hostia vale pues obviamente es que yo con estos tres juegos de más hacerlos disfruto como un niño y es que y para este más efectos creo que creo que tarda un poco más por a favor al tiempo que también ha habido entre varios gameplays y bueno al final si queremos sí que estos últimos que el pelo sé los he grabado del tirón y con el más efect 3 pues igual o sea intentaré grabarlo cuanto antes ya o sea que no os queréis no os relajéis porque en nada ya se vendrá el más efect 3 y lo que digo muchas ganas de jugarlo por vivir ese final otra vez no porque al final cuando yo me jugué al 3 en que salió en 2000 2012 obviamente el juego que esperaba demasiado 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 porque este final del 2 el juego en si del 2 es una pasada y eso que cambia bastante la mecánica de juego y los elementos jugables y todo eso pero es muy completos el para mí es muy completo en el sentido o sea la mezcla de la de las dos cosas de las de los dos géneros de que hay que caracterizado a más efect luego el 3 ya lo veréis tampoco voy a adelantar mucho más pero ya veréis que también va a cambiar con respecto al 2 los que obviamente no sabéis nada quiero decir de de más efect pues ya lo veréis y los que ya lo sabéis pues ya lo sabéis o sea que hay por esa parte no habrá sorpresas pero y yo obviamente lo sé esa parte sí que lo sé luego ya si entramos en detalles pues obviamente no como va a pasar con el 2 y con el 1 pues no voy a acordarme de todo pero el 1 y el 2 por lo que hemos jugado hasta ahora son juegazos puedo leer hasta ahí y ya pues habrá que jugar al 3 y veremos a ver qué pasa no a ver cómo termina esta historia y bueno pues obviamente hay que hay que dar el pésame no hay que lamentar las muertes de de algunos de los que han muerto o sea de los que han fallecido al final sobre todo Tali lo de Tali me ha jodido eh lo de Tali me ha jodido bastante y y luego claro está también ha muerto Mordin ha muerto Saib y Legión luego los demás han sobrevivido o sea que por esa parte bien pero bueno es que yo con estos con estos juegos es que yo o sea es uno de la Mass Effect es una de mis franquicias favoritas y eso que me falta por jugar a la Andromeda así que ya después del 3 ya también vendrá el Andromeda ya es un momento claro porque luego también vienen más juegos también pero bueno que la Andromeda también jugaré también jugaré en el canal quiero decir y bueno ya algo bueno que destacar del juego y de la franquicia en general es la maldita música que te sube arriba y la épica que tiene o sea la épica que tiene esta estos tres juegos sobre todo los que he jugado obviamente o sea me da mucha ganas de jugar al siguiente o de volver a jugarlo de rejugar la historia de otra manera o sea esto es lo que me encanta de estos tipos de juegos que te dan a mí o sea a mí me dan ganas de volver a jugarlos para para ver o sea para rejugarlos de otra manera no como digo para ver qué pasaría en la en otra situación si hubiera elegido lo contrario y en fin ha sido un viaje nunca mejor dicho esto es un viaje esta trilogía es un viaje que obviamente en este segundo juego han cambiado muchas cosas una situación distinta ya no tenemos a muchos de los compañeros de el primer juego hay que acostumbrarse a la nueva vida digamos a los nuevos compañeros sepa a ver a pesar de todo sepa por lo que hizo en el primer juego pues al final es reconocido en todo el mundo y mucha gente lo ha reconocido pero al final al final hemos hecho que el personaje sea fuerte porque es así o sea lo hemos hecho fuerte pero nosotros como jugadores pues bueno al final tienes que acostumbrarte a los cambios y es difícil y yo creo que este juego lo yo creo que consigue ee adentrarte en este nuevo mundo en esta nueva faceta de la galaxia de Mass Effect con los nuevos personajes con los nuevos planetas con las nuevas situaciones con el hombre ilusorio por ejemplo con sus planes con los recolectores obviamente con nuevos enemigos ¿no? y bueno a lo mejor a ver por ponerles porque obviamente no son juegos perfectos pero a ver por ponerles pegas a lo mejor si las mecánicas de acción de tiroteo son repetitivas al final se hacen repetitivas que eso pasa siempre en los juegos de ese estilo eh y al final sí que es verdad que al menos cuando lo juegas pues sí que a veces te puedes cansar de tanto tiroteo de que no innove demasiado en ese aspecto pero es que es lo que digo que si ahora es así imaginaos bueno imaginaos el 3 ¿no? bueno como digo tampoco quiero decir mucho en ese sentido pero pero bueno ya contando un poco eso a ver obviamente la experiencia ha sido brutal igual que con el primero el primero es que sobre todo sí que me trajo mucha más nostalgia por ser el original por el tiempo que había pasado desde que lo jugué y todos los tres en general pero y del más efectos en verdad es que no tenía tan buen recuerdo de él o sea yo pensaba que era peor que el 2 o sea que el 1 pero hostia pero hablo rejugado ahora macho y tomándome mi tiempo y obviamente ya con la situación de youtube y demás pues también eso ayuda bastante y el 3 no sé o sea ya ver con el 3 a ver qué pasa a ver cómo se cómo se vive eso pero pero con el 2 creo que he vuelto a descubrir o he vuelto a averiguar que es un juegazo es un juegazo o sea te sobre todo te deja un poco en la cuerda floja muchas veces y sobre todo al final porque al final es que lo que digo lo que consiguen estos juegos es que te encariñes de todo ¿no? del protagonista de los personajes compañeros o sea sobre todo los compañeros o personajes que que sean amigos de de Sepa en este caso ¿no? de nuestro personaje y lo que consiguen ¿no? que en poco tiempo te puedas encariñar de de algunos personajes nuevos sobre todo ¿no? luego ya los que hayas conocido de antes pues sigues manteniendo ese cariño y siguen ahí ¿no? pero los creo que ese es el mérito ¿no? que lo nuevo que viene creo que lo sabe implementar bien o de manera correcta tanto como para que les pueda coger cariño entonces por ejemplo con Mordin y con con Zane con Miranda también también le he cogido mucho cariño a Miranda también obviamente por eso la hemos elegido como interés amoroso final digamos a ver cómo termina eso a ver cómo sigue eso en el 3 también ya veremos ya lo veréis también pero bueno ya sí que sí podemos dar carpetazo final a esta pequeña serie a esta miniserie de de gameplays del Mass Effect 2 Legendary Edition ya próximamente empezaremos a subir o empezaré a subir mejor dicho el Mass Effect 3 o sea que como digo no os relajéis estar atentos al canal y para eso obviamente os voy a recordar que os suscribáis al canal si no lo estáis que activéis la campanita de notificaciones y obviamente si os ha gustado este vídeo si os ha gustado este gameplay toda la serie de gameplays de Mass Effect 2 y en general los gameplays pues obviamente dejad un buen like y os recuerdo que en la descripción os dejaré mis redes sociales para que me podáis seguir y la lista de producción que tengo subidas en el canal donde tenéis los vídeos de noticias de reacciones los gameplays como tal que ya tendréis la lista del Mass Effect 2 Legendary Edition completa ya con todos los gameplays que creo que han llegado a 23 o sea que ahí tenéis contenido para rato y obviamente os recomiendo que vayáis a ver si os está gustando si habéis llegado en este vídeo y os ha gustado como tal pues os recomiendo que vayáis a al Mass Effect 1 o sea a las listas que como digo las tenéis abajo para ver los gameplays del Mass Effect 1 y también ya empezar con el 2 para al menos ver la historia completa aunque ya os habéis comido el final como tal pero al menos para que os podáis meter ya de lleno en la franquicia y ver ya a continuación la historia del Mass Effect 3 y como termina esta trilogía esta etapa de Mass Effect que obviamente tiene continuación pero me imagino que en otra situación y otra historia y demás y obviamente sé que hay un quinto un Mass Effect 5 en desarrollo que está la Andromeda y luego el año pasado anunciaron un nuevo Mass Effect así que sé que hay otro en camino así que luego después del 3 jugaremos a la Andromeda no de seguido sino que ahí habrá otros juegos ya veréis cuáles son pero obviamente el siguiente gameplay será sobre el Mass Effect 3 así que os espero ahí así que muchas gracias por todo vuestro apoyo el apoyo que habéis dado en esta serie de miniserie de gameplays del Mass Effect 2 así que espero que sigáis ahí para el Mass Effect 3 y el resto de series que suba en el canal así que muchas gracias por todo hasta la próxima